¿Sabías que recientemente el Sol desató una de las explosiones más grandes que se hayan registrado? Este evento tuvo sorprendentes repercusiones en nuestro planeta y más allá. En este video revelaremos todos los detalles acerca de las consecuencias de esta masiva llamarada solar que impactó la Tierra el pasado jueves. Analizaremos cómo nos afectó a nosotros y a nuestra tecnología. Si estás interesado en obtener más información, te recomendamos estar atento, ya que estás a punto de presenciar uno de los fenómenos solares más asombrosos y poderosos. ¿Qué sucedió exactamente el jueves 14 de diciembre de 2023? El Sol experimentó una erupción masiva, una explosión repentina de radiación intensa y energía visible como un destello brillante en su superficie. Esta erupción solar fue clasificada como X94, una de las categorías más fuertes de erupciones solares y la más grande registrada desde 2006. Para ponerlo en perspectiva, una llamarada X94 es aproximadamente 10.000 veces más potente que una erupción solar típica, equivalente a la energía liberada por miles de millones de bombas de hidrógeno. Gracias a nuestros avanzados instrumentos y satélites de monitoreo solar, pudimos observar y medir esta erupción solar, así como sus efectos en la Tierra. El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA capturó imágenes impresionantes de la erupción, mostrando la superficie del Sol con un gran penacho de plasma o gas caliente que fue expulsado al espacio. Esta masa de plasma se conoce como eyepción de masa coronal, denominada con las siglas CME, y puede viajar a velocidades de millones de kilómetros por hora. La erupción solar, la erupción solar y la CME son dos fenómenos diferentes, pero relacionados, y pueden tener consecuencias significativas para nuestro planeta. Si bien nuestra atmósfera nos protege de la radiación solar, la CME puede interactuar con el campo magnético de la Tierra y desencadenar una tormenta geomagnética que afecta a los satélites y a las comunicaciones. Esto es lo que sucedió el jueves cuando la eyección de masa coronal alcanzó la Tierra aproximadamente 17 horas después de la erupción solar. Este evento desencadenó una intensa tormenta geomagnética que perduró durante varias horas. Esta tormenta, más que ser perturbadora, resultó espectacular, generando hermosas auroras boreales y australes que se avistaron en múltiples partes del mundo, incluso en lugares poco habituales para presenciarlas, como Hawái, Cuba y algunos lugares de España. Las auroras boreales y australes son producidas por partículas cargadas que chocan con los átomos y moléculas de la atmósfera superior terrestre, creando efectos luminosos visibles en el cielo nocturno. Muchas personas capturaron y compartieron fotografías y videos de estas impresionantes auroras en las redes sociales. Ahora bien, ¿por qué esta erupción solar fue tan excepcional y significativa? En primer lugar, fue una de las más grandes jamás registradas y la más prominente dentro del actual ciclo solar, que sigue un ciclo de 11 años de actividad solar variable. La actividad solar fluctúa entre períodos de baja actividad, denominados mínimos solares, y períodos de alta actividad, conocidos como máximos solares. Durante el máximo solar, el Sol produce más manchas solares, que son áreas oscuras en su superficie, que indican una intensa actividad magnética. Cuantas más manchas solares haya, es más probable que el Sol genere erupciones solares y eyecciones de masa. Sin embargo, el ciclo solar actual, que comenzó en 2019, ha sido excepcionalmente tranquilo, con una cantidad muy reducida de manchas solares y llamaradas solares, en comparación con lo esperado en un ciclo típico. De hecho, algunos expertos en la materia habían anticipado que este ciclo solar sería el más débil en los últimos 200 años, y que no presenciaríamos ninguna erupción solar importante hasta 2024, momento estimado para el pico máximo de actividad solar. Por esta razón, resultó sorprendente y completamente inesperada la magnitud de esta erupción solar, ya que ocurrió durante un periodo de baja actividad solar, y fue considerablemente más potente que cualquier otra llamarada registrada durante este ciclo específico. Esta erupción solar desafía nuestros conocimientos existentes sobre el Sol y su comportamiento, planteando interrogantes sobre nuestra capacidad para prever y prepararnos para futuras erupciones solares y sus consecuentes eyecciones de masa coronal. ¿Qué implica y qué preguntas surgen a raíz de esta erupción solar? Hay tantos riesgos como beneficios asociados con este evento. Según HereCom, las fluctuaciones en la red eléctrica y posibles interrupciones en las comunicaciones de naves espaciales en órbita terrestre baja podrían haber sido efectos potenciales de esta erupción solar. Las erupciones solares también pueden generar auroras espectaculares, no solo hermosas a la vista, sino también proporcionando información esencial sobre el campo magnético terrestre y la atmósfera. Estos fenómenos lumínicos ayudan a comprender cómo nuestro campo magnético nos resguarda del viento solar y de las eyecciones de masa coronal, así como también nos brindan datos para investigar la química y la dinámica de la atmósfera superior terrestre en relación con la actividad solar y el cambio climático. Las auroras, además, inspiran asombro y fascinación en muchas personas, ya que muestran la belleza y el misterio del mundo natural. Este evento del jueves nos presentó el poder y la belleza extraordinarios del sol, revelando su impacto y su majestuosidad en nuestro entorno cósmico. Sin embargo, este acontecimiento también nos ha recordado los desafíos y las oportunidades que surgen al vivir en nuestro sistema solar. Ha planteado preguntas esenciales, como si estamos preparados para una erupción solar más intensa en el futuro, que podría ocasionar daños severos y generalizados a nuestra tecnología y formas de vida. ¿Qué acciones podemos tomar para reducir los riesgos y maximizar los beneficios de las erupciones solares para nuestra civilización? Además, ¿qué podemos aprender al estudiar la actividad solar y cómo podemos emplear ese conocimiento para mejorar nuestra comprensión y exploración del sistema solar y más allá? Estas interrogantes son cruciales y requieren una reflexión profunda mientras continuamos observando y aprendiendo del sol y su actividad. El sol no solo representa nuestra fuente de luz y calor, sino también nuestra ventana al universo y nuestra brújula hacia el futuro. Al concluir este recorrido, en el que hemos explorado el impacto de la impresionante erupción solar que alcanzó la Tierra, queda claro que fue un evento extraordinario y fascinante que reveló tanto el poder como la belleza del sol. Sin embargo, también nos mostró los desafíos a los que nos enfrentamos como habitantes de un sistema solar en constante evolución. Si te ha gustado el video, te invitamos a mostrar tu apoyo dejando un me gusta, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones, ya que esto nos motiva a seguir creando contenido.